Gracias por estar aquí. Como FUNCEPA, nosotros somos una fundación que busca mejorar la calidad de la educación por medio de la tecnología. Nuestro enfoque ha sido, en estos 10 años que llevamos trabajando, llevar computadoras a las escuelas primarias públicas, trabajar con los docentes, y es lo que hemos hecho en más de 1.200 escuelas, pero nos dimos cuenta que las necesidades siguen pasando y están un montón de jóvenes, como todos ustedes, talentosísimos, con ganas de superarse y de seguir adelante, que las oportunidades que podían encontrar eran limitadas y hoy en día todo el tema de la programación en un nuevo mundo donde hay oportunidades de trabajo, donde lo que más se necesita es gente, hay oportunidades de empleo, pero no hay en Guatemala la suficientemente, o sea, la suficiente cantidad de personas preparadas con las habilidades necesarias para poder ocupar todos estos puestos y se está yendo a buscar al exterior. Entonces, como fundación decidimos empezar este proyecto de piloto de la mano de Creability, que son todos los encargados de manejar el contenido y con los que van a estar trabajando aquí durante los dos días semanales y con el apoyo de la municipalidad para poder capacitarlos ustedes. O sea, nuestro objetivo principal es que la mayoría de los que están aquí, o idealmente todos, puedan salir para ya ocupar un empleo en alguna empresa de programación. Y ese va a ser en lo que vamos a trabajar y en lo que los vamos a enfocar y para lo que los queremos entrenar para después apoyarlos y ayudarlos a cubrir todos esos puestos que se necesitan. Entonces, queremos pedirle a todos que pongan su mayor esfuerzo, nosotros vamos a poner el mayor esfuerzo en nuestra parte, tanto de los profesores como de fundación, para que ustedes puedan tener todas las herramientas necesarias para que ya luego puedan venir esas empresas a contratarlos. Entonces, desde allá, darle las gracias por su tiempo, por su esfuerzo, por todas las ganas, de verdad, bien hemos visto el perfil de todos y estamos muy emocionados.